Las deportistas del club de patinaje Panteras hicieron su participación el pasado fin de semana en el departamental que se realizó en la ciudad de Bucaramanga. Los resultados de la competencia fueron positivos para el grupo, ya que de los 28 patinadores, 26 ganaron medallas de reconocimiento por su gran desempeño dentro del evento deportivo. La patinadora Ana Sofía Vázquez, quien estuvo presente en la competencia, manifestó el buen trabajo que realizó y recalcó la experiencia que le dejó este departamental. Y me fue súper bien en la competencia, aunque no tuvimos tanto, 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 tanto entrenamiento, hicimos un buen trabajo en equipo con mi compañera Carol, la verdad fue una experiencia muy bonita en Bucaramanga. Por su parte, Juan Felipe Silva Rodríguez habló sobre su desempeño y las medallas obtenidas durante la competencia. En este departamental me fue súper bien, porque tuve tres medallas de primer lugar y de segundo, las cuales fueron 200 metros, 500 metros más distancia, eliminación y puntos. Pues la verdad, me ha dejado muchas experiencias estos torneos y departamentales, porque me he desempeñado entre los mejores y estoy de primero en la general de Aníbal Santander. El profesor Pedro López, encargado de erigir el club, comentó detalles sobre el desarrollo de la competencia y la representación que tuvo los deportistas. Tuvimos un departamental en el cual participamos con 28 deportistas. En ese departamental obtuvimos 26 medallas de 28 deportistas, un buen balance para nuestro club y trayendo medallas a Barranca Hermea y dejando el nombre de Barranca Hermea en alto, así como el Club Panteras. Es destacar que es un proceso nuevo que llevamos con todos nuestros deportistas y el objetivo es llegar a una selección colombiana. En ellos ya están marcando el objetivo que estamos buscando. Asimismo, expresó que el club se encuentra en aras de empezar un nuevo proceso para lograr su participación el próximo año en la selección nacional. Expectativa con nosotros que dejamos el nombre de Barranca Hermea y nuestro club fue sobresaliente, dejamos el nombre de Barranca en alto. Por eso teníamos rato que no disfrutaba de muchísimas medallas, pero bueno, gracias a Dios todos obtuvieron sus medallas. Por ahora el grupo seguirá preparándose para sus próximas competencias del mes de octubre, donde esperan con grandes expectativas abrir nuevos espacios de oportunidades y dejar el nombre del distrito en alto.